Enalgil in ologos, que ologos in prostanteón, que theos in ologos, utas in enalgí prostanteón. 1. Panta de aftú e género, que hóris aftú e género, uté en o género. 2. En aftú ζúen e, que a vida é o fós dos homens, que o fós en tí sxotía faiñe, que a sxotía aftú úl cátala. 3. E género, ánthrópos apestalménos para o Theú, ónoma autó Ioannis. 4. Útos ilten is materien in a materisi peri tu fótus, in a bandas pistepsosin dí aftú, 5. Útos ilten is materien in a materisi peri tu fótus. 5. Útos ilten is materien in o fós to alythinon, o foscizi banta anthrópon, el cómonen is dun cosmos. 6. En do cosmos in que ologos di aftú e género, que o cosmos aftón uc égno. 7. Eis ta índia ílhem, que í índia aftú úl parélavon. 8. Ós índia élavon aftón, édoquen aftís exousíen têkna Théú génerste, 9. Tis piscevzusin eis do ónoma tú aftú. 9. I úc ex aímaton ude, ex felímatos álcos, ude ex felímatos ándros, 10. A lá ex felímatos ándros, a lá ex felí ú e génerístexan. 10. Kio logos sárcs egénerto, que eskínosan en imín, 10. Kio logos ándros, ándros, rúom ex cales salsa, 14. Tín tóksan ós monogenús, parábatrós, plíres xáreciados ve alýheza. 15. Mumos ex ölçét후 peirívetú, 15. Ki decís co Getting legión, 13. Ótos in on ebbon. 16. Ó písomoo exolmonas eặtengo gégonen. Que el primero es. Que el hecho de la felicidad de nosotros, que abrimos, que el amor por Aneos. Que el amor por Moisés, que Dios se crua la felicidad de Jesucristo en Génesis. «Theon Odis Eoraken, popote, monogenisteos, oon is to colpon tu patroo Ekinos, exigisator». «Que apti istin i materiia tu Ioannu, ote apestilan prosacton, iudei ex er solimon, ieris ke levitas, inna erotisosin afton si dis i, ke omologisen ke uc inisator, ke omologisen ote ego uc imis oi Christos, ke erotisan afton ti un, si ilias i, ke legyi uc imi, o profitis isi, ke abaclithi u, iban un ato. Dis i, inna bucrisen domen des pemsasin imas, ti legis peri isa aftou? Efi, ego voli voenlas enti erimo, efeina te tine odon kirio, ke athos eppen isaas o profiteis. Ke apti istan eke tone eke tone faresaion, ke irotisan afton, ke eepan afto, ¿Tí un baptizo sí o Christos, o de Elías, o de los profítes? Apecífico de estos, o Giannis, le digo, «Ego baptizo en Idadí, meson imón ésticen o imís uc ítate. O bísomo erhómanos, o uc imí ego, áxios in a liso aftú, ton Iamanda, tu Iboðímatos. Táfta en Vythanía egenitor, béran tu Iordánu, óbú in o Giannis, baptizo. T'i ebávrium vlépí tón Isoûn erhómanon pros aftón, ke lægge, «Ide o amnós tu Théou, o aereon tín almadíem tú góspun. Útos ésten iber o u ego ebón». O bísomo os peristerán ex uraanú ke éminen aftón. kagó úk idín aftón, álla o Pémsas mei baptizín en idáthi ekeínos muíben. ebón, 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 an idís tó pnéma catevaénon keménon aftón, útos ésten o baptizón en nebmati agio. kagó kagó aoraca kem mei matírica ote útos ésten o Ios tu Théou. Ti apávrion bali estíkyo Iánes kek ek tën mathitón aftú díou kek em pnépsas tó Iesú peripa túndi leggi idei o amnos tu Théou ke ikosan ibió matíte aftú lalúndos ke akulú fí santo Théou. Strafís de o Iesús ke ciasámenos aftús akulú zundas leggi aftús. Ti zitíte i dè iban aftú Raví pú ménis légi aftús ércheste kek ópseste ilthan oon ke idan pú méni ke bar aftú emeñan tini ménon ekeen óra eyn os dækati in Andrés o adefús Simona Petru is ectondio ton akusandon para joan ke akulú fí sandon aftú e friskis utos proton ton adefón ton idén Simona ke leggi aftú e vricamén ton meseen o esten methiminevomenon Christos igarem igagen aftú praston Isun empleksas aftú o Isus even si is Simona o Ios Ioannu si Clefisi Kifas o elminevete Petros De pavrión y télisen excelcien is din Galilean que evriski Filipon que leggi aftú o Isus acol acolú acolúthime in de o Filipos abobis aedá e dis polios andreo que Petro evriski Filipos tón Nathanin que leggi aftú on agrapsen Moisés en tón nómo que i propríte evrikan e isu ión tu Iosif tón abon Nazaret que e e e aftú Nathanein ec Nazaret dína tí agathón e leggi aftú o Filipos ér qu ki idé idén o Iisus tón athanein e chóme non pros aftón ke leggi peri aftú idé alythos es reylítis en odólos uc estil leggi aftú Nathanein pò te me gynós kis abek kis Iisus kis kis ee aftú pro tu se Filippon fonese on na ibo ti sikin idon se abek kis aftú Nathanein aftú si 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 o ios tu the si vasilev is tu es delil abek kis 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 es tu Dios, ane venantes que gata venantes e pi tonión tu antropo.